Bueno, pues de verdad que estamos muy contentos, Jaime Guerrero y su servidora, porque logramos ahora sí que lo imposible, ahora sí que esta entrevista mejor imposible, porque vamos a platicar con Alejandra Latapí, ella es coordinadora por el Frente Amplio por México, o del Frente Amplio por México, pues en este proceso que está llevando a cabo la oposición y del que Jaime Guerrero y yo somos seguidores todos los días, no solo por deber, sino por el enorme interés que ha despertado en la ciudadanía. Alejandra Latapí, ustedes seguro la conocen, ha estado, bueno, realmente en un trabajo intenso, trepidante, pues justo para que lleguemos ya a este momento. El momento en el que estamos es cuando ya hay tres candidatos, bueno, no se puede decir candidatos, tres aspirantes del Frente Amplio por México, que son Beatriz Paredes, Santiago Ucril y Xochitl Galvez. Es que ya le iba a Enrique de la Madrid. No es cierto, no digas eso. Bueno, es un intrigoso. Y querida Alejandra, comunicóloga, exconsejera del Instituto Federal Electoral, de verdad no sabes cómo te apreciamos en medio de tanto trabajo, pero mucho, mucho te lo agradecemos, estés con nosotros. Bienvenida, Alejandra. Pues muchas gracias, Tere, muchas gracias, Jaime. Ya sabes que yo encantada de estar con ustedes y qué bueno que pudimos encontrar un ratito para poder coincidir. Así que adelante con las preguntas, los comentarios que ustedes crean que son de interés de la audiencia. Gracias, Alejandra. Jaime. A ver, bueno, sí, de veras, mira, hemos estado persiguiendo y logrado entrevistas. Entonces, estamos a tanto a los organizadores como a los aspirantes. Ahí vamos, tras de Xochitl, tras de Enrique, tras de Beatriz. En fin, te agradecemos mucho. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen hasta este momento en que ya quedan tres? Quedan tres personas. Yo creo que los cuatro eran sin duda, o los seis, si quieres, eran sin duda, pues muy buenos prospectos. Yo creo que las reglas estaban claras, pero ¿cómo evalúan ustedes, desde tu posición, el proceso como ha seguido? Ha habido críticas, pero ¿ustedes cómo evalúan? Pues, gracias por la pregunta. Mira, llevamos seis semanas en este trabajo vertiginoso y cuando volteo para atrás pienso que han pasado meses, si no es que un año, porque en seis semanas estamos llevando a cabo y cumpliendo con el calendario y con los compromisos que establecimos. Ha sido titánico, por supuesto, este trabajo, pero creo que la misma posibilidad de alianza ciudadana, porque yo había estado con ustedes anteriormente como integrante de Unidas, Unidos, Unides y de Poder Ciudadano, esta alianza de la ciudadanía con estos tres partidos políticos que se abrieron a que las y los comisionados como ciudadanos expertos en materia electoral, pero tuviéramos esta mayoría al interior de la comisión, significa un hecho inédito en la historia del país. Creo que hemos logrado lo inimaginable, si a mí me lo hubieran platicado hace tres meses que estaríamos no solo en esto, sino en la respuesta y el interés que ha despertado en la ciudadanía que quiere tener opciones de oposición y ver, ir cancelando ese mito que se había creado de que no hay posibilidades para la oposición actualmente en nuestro país, pues calificaría de exitoso, aunque como dice el dicho de este elogio en boca propia es vituperio, creo. Sí, sí. Pero, pero pues vituperaré, pero la verdad es que sí, creo que hemos ido logrando, no sin contratiempos y sin altibajos, pero incluso esos irlos resolviendo y llegar a este momento que empieza ya la tercera y última parte, empezamos mañana con los cinco foros temáticos, un día sí y un día no, moviéndonos. O sea, a partir del jueves diecisiete. A partir del jueves diecisiete, en la noche, jueves, sábado, martes, jueves, sábado, tenemos los cinco, los cinco foros, es de súbete al avión o agarra la carretera y al siguiente y al siguiente, pero creo que el esfuerzo está siendo valorado por la ciudadanía. Nos ha sorprendido, por ejemplo, la que que no solamente se transmitió el primer foro en en las redes de los organizadores, sino que hubo otros medios que lo lo transmitieron completo, que. Como nosotros, Ale, nosotros también lo transmitimos. Exacto. En la típica también. Sí, sí, sí. Entonces, ver cómo estas posibilidades tecnológicas, pues, están dando paso a que más personas puedan enterarse y recordarles que a todos aquellos que todavía no se registran, se pueden registrar de aquí al veinte de agosto, porque va a ser la única manera de poder participar en la consulta del tres de septiembre. A ver, Ale, a partir de el jueves diecisiete, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber cinco foros, como nos acabas de explicar. ¿Van a ser temáticos? ¿Quiénes van a moderar estos foros? Cuéntanos un poquito la mecánica, ¿no? Para entender. Claro que sí. El jueves diecisiete a las veinte horas, es decir, a las ocho en la noche, en Durango, el foro se llama Vivir en México y Ejercer Derechos. Ahí se tratarán los temas de seguridad y justicia, el sistema anticorrupción, combate a la impunidad, y los derechos para todas las personas, todos estos grupos vulnerables que puedan tener una vida digna y ejercer sus derechos. Este foro va a estar moderado por Ana Lucía Medina, que bien recordarán ustedes, es integrante de Unidas Unidos. Ella lleva todo el activismo digital en los espacios de Sociedad Civil MX, y Juan Manuel Jiménez, que es conductor de varios programas de televisión. Y bueno, el sábado vamos a Monterrey, el tema... Espérame, espérame. ¿Cómo va a ser, si nos puedes adelantar, perdón Ale, el formato? O sea, habla uno, habla el otro, no que nos detalles, en fin, pero más o menos, ¿cómo va a ser? Bueno, la propuesta y la idea es que las y el aspirante tengan diferentes momentos de oportunidad de establecer un tipo de diálogo a través de una bolsa de minutos, y otros momentos de preguntas directas, tanto de la ciudadanía como de especialistas en cada una de las materias que vamos a ir abordando, como de los propios moderadores. Ese es el formato inicial, quizás conforme vayamos avanzando en los foros, y como lo hemos venido haciendo en todas estas seis semanas, que te digo que parece un año, iremos quizás innovando y mejorando, pues a lo largo de cada vez para el siguiente, para el siguiente foro. Esto está siendo como siempre muy rápido, muy veloz, y entonces vamos tomando las decisiones sobre la marcha. Entonces, ese es el de Durango. El de Monterrey es el sábado a las 11 de la mañana, el tema es económico, bueno, con los subtemas de pobreza y desigualdad, crecimiento económico, pero ahora no podemos hablar de crecimiento económico o de economía si no tenemos presente el tema de la sostenibilidad y entonces estos proyectos que sean viables y respetuosos del medio ambiente y que impliquen mejoras en la calidad de vida de las y los mexicanos. El siguiente foro es el martes en León. Martes 19 de agosto. No, 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 22 de agosto. 22 de agosto. Martes 22 de agosto, y este tema, este foro se va a tratar como de la reconstrucción institucional y poder decir cómo gastar bien el dinero, cómo gastar el dinero a donde debe de ir, y pues son de los temas más urgentes que tenemos ahorita en la Agenda Nacional, que es el de salud, educación y cultura, y son suficientes o no los programas sociales como para una política social que realmente dé atención y servicio a todas y todos los mexicanos. De ahí pasamos al jueves 24 a Guadalajara, en un tema que ha desaparecido de la Agenda Nacional. Y que queremos volver a colocar como parte del centro de las reflexiones y de los debates, que es México en el mundo. O sea, ¿de qué nos sirve que México esté presente en la Agenda Mundial? ¿Y qué consecuencias tiene estar aislados o retirados o solamente relacionándonos con unos u otros países o grupos de interés de algunos países y ser analizados, pero no ser protagonistas en lo que está sucediendo en el mundo cuando México tuvo históricamente un papel importantísimo. Es decir, México en el mundo y además México y el mundo también en la Agenda de México. Ese es Guadalajara. Y cerramos con un tema que nos encanta a ti y a mi Tere y bueno, a Jaime también, pero no podemos no abordar el tema de un México para las mujeres cuando somos la mayoría del país, somos la mayoría del padrón electoral y somos el sector más golpeado por las políticas públicas de esta administración. Ese será el 26 de agosto. El 26 en Mérida y los temas son Caminar Seguras, el Sistema Nacional para los Cuidados y modelos de desarrollo y proyectos productivos con especial énfasis para las mujeres en esta precarización laboral que estamos padeciendo. A ver, una pregunta, la salida del, no, no salida, sino la pausa del PRD con relación al frente amplio, los señalamientos de Silvano Aureoles y el hecho de que pues Miguel Ángel Mancera haya llevado su inconformidad, dice él, al tribunal electoral. Y digo, dice él porque a veces dicen que van a hacer las cosas y no las hacen, pero yo no sé si ya lo llevó al tribunal. ¿Cómo leen ustedes esto? Yo lo leo como algo natural. De hecho, a mí me parece que es antinatural en México que Enrique de la Madre sea tan democrático y diga, oiga, pues qué bueno, cuídense mucho. Eso es inédito también porque generalmente cuando los excluyen patean y dicen, en fin. Pero, ¿cómo están tomando ustedes esta salida, bueno, no salida, esta pausa del PRD, que todo el mundo dice que van a regresar, pero también esta inconformidad, incluso en tribunales eventualmente, de pues Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles? Mira, Jaime, te quiero dar la noticia que ya está circulando la información, está empezando a circular respecto a el retorno del PRD a la mesa del comité organizador, pues las confusiones y fueron ya, bueno, la información que solicitaron fue entregada, las aclaraciones solicitadas después de muchas reuniones, no solo aquellas sesiones de derecho de audiencia para cada una de las personas inconformes, pues fueron ya atendidas. Efectivamente, hay un recurso que presentó el senador Mancera en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hay otro recurso que presentó el exgobernador Silvano Aureoles ante la instancia interna de justicia de su propio partido. Después de un fin de semana y varios días de pláticas y reuniones intensas, pues ya han regresado a la mesa porque el proyecto es el país, porque tenemos claro que solo a través de la unidad podremos alcanzar ese proyecto, y que aquí tenemos que caber todos, y tenemos y nos necesitamos todos y todas. A ver, Alejandra, ¿cómo se va a calificar el desempeño en los debates? O sea, ¿se van a poner, no sé, una calificación? ¿Van a ser encuestas de salida? ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí, después de los, bueno, casi terminando los cinco debates, se empezará a levantar otra vez estudios de opinión similares, quizás todavía no acabamos de determinarlo, si exactamente idénticos o similares a los que llevaron a la definición de estos tres aspirantes, pero se va a levantar ese, esos estudios de opinión que van a valer cincuenta por ciento y se van a combinar con los resultados de la consulta directa que vamos a tener el tres de septiembre con la idea y el compromiso de dar a conocer los dos resultados al mismo momento y que se, y que se promedien. Ya. A ver, yo tengo una inquietud con relación a los tiempos, porque, pues si vemos los tiempos, a mí lo que me parece bien es que la oposición haya llegado mucho después que las corcholatas estaban haciendo su campaña y el grado de atención que ha logrado, pues los, el Frente Amplio es enorme, si comparamos, porque uno dice, no, pero no tiene tanta atención, sí, si comparamos que tienen menos tiempo y que sobre todo tienen menos recursos, o sea, no están haciendo, este, pintas de barda, no están haciendo giras, este, no están haciendo mítines, en fin. Pero una vez terminado este proceso, la persona que quede al final se va a enfrentar con un tiempo relativamente largo en donde va a tener que ser muy cuidadoso con las reglamentaciones del INE y por otro lado vamos a tener a gente que no tiene ningún empacho en violar las reglas y que además trae dinero para seguir haciendo campaña. ¿Qué han pensado después de, o sea, como que está muy bien el ejercicio hasta que termine? Pero, y luego, no sé si se haya hablado de eso, pues. Bueno, yo antes este quisiera agregar a esta derroche de recursos que hemos estado viendo, no solamente en estos últimos dos, tres meses, sino en estos últimos años por parte de las personas interesadas en tener esa candidatura, sino que, pues, los partidos y las personas que estamos en este frente amplio no tenemos dos o tres horas diarias para transmitir con todos los recursos del Estado mensajes y programas de entretenimiento para convencer a las personas. Yo creo que a la hora de hacer el recuento de los recursos, de ese derroche de recursos, pues hay que sumar también esas horas donde se viola flagrantemente la legislación electoral. ¿Qué se ha pensado? Mira, nosotros estamos, la parte ciudadana del comité organizador, estamos invitados a participar y además de manera honoraria, es decir, no estamos cobrando, no es un trabajo profesional por el que demos un recibo de honorarios, hasta que termine la consulta. Pero la idea es precisamente que la persona que quede al frente sea quien organice los trabajos, los esfuerzos y las negociaciones que tendrá que llevar a cabo este frente para todo lo que sigue. O sea, va a estar encabezando al frente en este trabajo mucho de gabinete, pero mucho del diseño del gobierno de coalición, del programa y de los documentos que se presenten a la autoridad electoral, pero también en todas aquellas negociaciones que requieren la visita a los estados para ir definiendo todas las candidaturas que van a estar en juego. Entonces, es un tiempo muy, si lo ves desde el otro lado, quizás sea un tiempo muy corto para la cantidad de trabajo que tienen que hacer los partidos del frente y la persona que quede al frente, ahora sí que a la redundancia, a la persona que encabece este frente. Entonces, hay mucho trabajo y de este lado del espectro político lo que hemos venido demostrando es el compromiso con la ley. Establecimos nuestro propio marco legal en la invitación, hemos buscado en todo momento atender, incluso cuando no estaban dirigidas para nosotros las medidas cautelares que dio el INE para las personas que buscan la candidatura de Morena y sus aliados. Entonces, pues seguiremos en esa ruta porque ese es el compromiso con la legalidad. Y creo que esa es la demostración a los posibles simpatizantes de que sí hay un compromiso real que se demuestra en el día a día. Sí, yo creo que, bueno, entiendo lo que pregunta Jaime, porque sí va a ser muy disparejo, ¿no, Alejandra? Pero creo que eso se está viviendo desde ahorita. Va a ser una elección, yo lo digo a título personal, va a ser una elección de Estado en donde prácticamente todo se va a valer. Pero yo me quiero regresar un poquito. ¿Cuántas mesas se van a poner para que los inscritos en el padrón del Frente puedan votar? Porque, o sea, creo que eso es algo que tiene un costo, pues, muy importante. ¿Cómo le van a hacer y cuántas mesas se van a poner? Si yo vivo en Tlaxcala o en Chiapas o en Chihuahua, ¿voy a poder encontrar lugares más o menos cercanos para votar? ¿Cómo lo van a resolver logísticamente, Alejandra? Mira, sí, este es un gran reto para las y los demócratas del país. Tenemos que hacer todos y todas un esfuerzo extraordinario por acudir ese día y participar en la consulta. O sea, sí no va a ser como cuando el INE instala las casillas a una o dos cuadras de nuestra casa. No te puedo dar los detalles todavía porque hasta que no cierre la inscripción en el padrón vamos a saber no solamente cuántas personas, sino dónde están. Entonces, sí se tiene la idea de tener centros de votación por lo menos en cada distrito y en cada centro de votación varias mesas de recepción de la participación. Entonces, depende de cómo se vaya localizando las personas si pondremos uno, dos, o quizás hasta más centros de votación y también en qué zona de cada distrito donde haya más, este, pues más, ¿cómo se llama? Concentración. Y centros de cuadrón. Exacto. Y también estamos por sacar en estos días dentro de la plataforma un espacio donde cada persona puede verificar que esté registrada, que sus datos sean los correctos, este, reconociendo que hubo estos altibajos en diferentes momentos y que a lo mejor el número de clave de lector no se capturó bien. Bueno, va a ser el momento para poder ir, este, subsanando estos temas y también en, este, en esa, bueno, en la plataforma cada quien podrá buscar con su número de lector en qué centro de votación le toca acudir. Sí queremos hacer un llamado a la solidaridad democrática, entonces, entre las y los vecinos, pues a ver que si queda quizás más retirado, pues organizarse, irse todos juntos en un vehículo, en un transporte público, ir como en equipo, porque efectivamente no, o sea, no va a ser tan, tan sencillo como lo que estamos acostumbrados, porque, bueno, pues esto está siendo realizado con los recursos de los partidos políticos y algunas aportaciones en especie de organizaciones o de incluso las personas que dicen, ¿sabes qué? que yo llevo la mesa de mi casa, yo presto el patio, en fin, así, así de ciudadano va a ser el ejercicio y yo creo que también, pues es la, ojalá que sea, la demostración de la voluntad que tenemos por seguir defendiendo nuestra vida democrática y participando y definiendo qué es lo que queremos. Y hay tres momentos en que se puede medir o varios momentos en que se puede medir el interés ciudadano. El primero fue, pues la, me refiero a la marcha que hubo en defensa del INE el año pasado, en noviembre. Luego, que fue impresionante, o sea, yo creo que nadie nos esperábamos esa cantidad de gente en serio. Y luego la marcha para defender a la Suprema Corte de Justicia que también, sin menoscabo, fue enorme. Pero luego se viene la elección del Estado de México con una mujer que claramente había violado la ley, ¿sí? La participación no es la que se espera y gana. Y luego lo que a ustedes atañe, el apoyo, el apoyo, el registro el registro que se hizo a través de formato electrónico de las personas. Fue mucho, fue poco, como se lo esperaban ustedes, porque hay gente que dice, pues fue muy poco, muy poco en comparación con la tarea que tenemos que tener el año que viene. Hay otros que dicen, recuerden que este es un proceso inédito y que este es un país en buena medida con un analfabetismo tecnológico alto. Entonces, bueno, razones hay mucho. El siguiente momento de medición va a ser quienes participen en los sondeos y luego la votación, como tú dices. ¿Cómo lees todos estos momentos en cuanto al interés ciudadano? Porque te voy a decir, y eso lo tienen ustedes muy claro, todos dependemos del interés ciudadano, no del PRI, no del PAN, o sea, ellos tienen su gente y qué bueno que la tengan, pero aquí lo que se depende es de la ciudadanía. Pues mira, hemos estado platicando desde antes de la primera marcha de noviembre. como parte del Comité Ejecutivo de Unidas Unidos fuimos los primeros sorprendidos. O sea, la cantidad de las personas que salieron, pero no solo salieron a la calle a acompañar esta manifestación, sino patrocinaron su propio ejercicio democrático, rebasó las expectativas y en estos dos eventos, el de noviembre y el de febrero, se fue dando este fenómeno, lo cual nos dio la fuerza, la presencia y la constatación que los partidos reconocieron de sin la ciudadanía no tiene sentido seguir caminando porque nos necesitamos mutuamente. ¿Qué tanto llegue a inscribirse las personas en el padrón? Pues mira, es que hay que tomar en cuenta que es una plataforma diseñada en dos, tres semanas, lo que generalmente lleva meses, hacer las pruebas, en fin, tuvimos estos contratiempos, se fueron resolviendo, pero cuántas, cuántas personas puedes en cuatro semanas sin medios de comunicación, porque el INE prohibió que los partidos utilizaran sus tiempos de estado y sus prerrogativas para promover en medios este esfuerzo. Entonces, si lo vas midiendo con respecto a estas circunstancias, pues tiene otra lectura que si lo mides con respecto al padrón electoral que tenemos, pero que se construye durante años día a día. Entonces, yo ahí sí quiero, no quiero decir es extraordinario y además pues vamos a ver que de esas personas que se registraron cuántas acuden a participar, pero yo creo que lo que hay que medir es el gran éxito de que vayamos como aliados y que estemos sentados en la misma mesa, quienes fuimos autoridad de los partidos, que ahora estamos en el activismo ciudadano y que estemos trabajando codo con codo y en un ambiente de armonía y colaboración con los partidos políticos y que eso está teniendo también consecuencias en el tipo de decisiones que ustedes han ido advirtiendo que no han sido las tradicionales cuando cuando solo las partidos toman las decisiones. Yo creo que eso es lo inédito y bueno, por supuesto, esperamos que todas las personas que se registraron puedan participar. Claro. Tengo dos preguntas que nos hacen mucho a nosotros. Una, las boletas van a tener un diseño, se van a mandar a hacer, va a ser simplemente pues hojas de papel, va a haber urnas y la otra pregunta es ¿qué sucede si hay un empate? Si la valoración de los foros y la encuesta o el procedimiento que ustedes escojan al final sale empatado uno y otro candidato, ¿cómo se podría dirimir eso? Pues, mira, respecto a la primera pregunta, estamos en ese trabajo del diseño de los materiales que se van a que se van a necesitar. En un principio se pensó que podría ser un ejercicio más electrónico, es decir, usando este instrumentos tecnológicos, un iPad o una tableta, en fin, pero después hemos ido regresando a la idea de que pueda ser en papeleta, se está trabajando en los diseños, vamos, Jaime, de veras, al cuarto para que nos vaya ganando la realidad, entonces, ¿cómo van a ser los crayones? ¿si va a haber tinta? ¿cómo asegurarnos que las personas no participen más de una vez? En fin, todos estos mecanismos de seguridad que no tenemos ni los tiempos ni el presupuesto que tiene la autoridad electoral. Entonces, pero, pero, sin querer darles, pues, rangos de seguridad y de certeza que requiere el ejercicio. Y, bueno, de este tema de cómo cómo evaluar, bueno, pues, es cincuenta por ciento, cincuenta por ciento, esperemos que haya un rango entre una y otra, pero además, si hay más de un estudio, habrá que valorar cada uno de esos estudios qué porcentaje va a tener a la hora de, de, de pesar en la decisión. Ya. Y estamos, bueno, también, y estamos confiando en el compromiso democrático de las y el aspirante para reconocer así sea una centésima de diferencia. Ok, bueno, pues, esperemos que tengan una actitud similar a la de Enrique y digan, ok, perdí, aunque sea por una, por una décima. A ver, creo que tienen ustedes sobre sus hombros, este, pues, una responsabilidad muy fuerte. Yo creo que lo saben, por supuesto, pero, o sea, los medios van a ser inclementes con ustedes si hay un error, porque ese es el trabajo de ellos y está bien, no se puede decir trátenos mejor que a los demás porque somos los buenos, ¿verdad? Pero, ¿cómo están leyendo ustedes el efecto que todo esto tiene en el ánimo del presidente, en el ánimo de Morena? ¿Cómo lo perciben? Me refiero no solamente en las mañaneras sino a nivel de calle porque sí hemos notado que hay una hostilidad para algunas personas, bueno, a Teresa la insultan un día sí y el otro también, ¿sí? Yo siempre digo que es culpa de Teresa y ya no me insultan, pero, pero, en fin, ¿cómo están leyendo que está afectando el trabajo de ustedes que es tan pesado, tan importante, del otro lado y de las reacciones del otro lado? Mira, este, no me dedico al análisis político, pero, pero estoy participando en este proyecto desde la, el activismo ciudadano por la participación política, muy preocupada por cómo se ha alimentado la polarización con ese discurso de odio y por eso decidí entrar en un proyecto donde esas prácticas no las tenemos. Sí percibo preocupación porque el tono de, de, de las agresiones ha aumentado, la intolerancia también ha aumentado y quizás si este proyecto no significara un riesgo, pues, seguiríamos manteniendo los mismos niveles de intolerancia y agresividad a los que nos han acostumbrado en los últimos cinco años. Oye, Alejandra, ¿cuándo se va a dar a conocer el nombre de él o la triunfadora? Porque desde septiembre, hasta donde yo entiendo, se va a dar a conocer el nombre de la corcholata, como les dicen, ¿verdad? Nos choca, pero pues así les puso el presidente. Pero en el caso del frente, ¿cuándo se conocerá ya? ¿Qué día se conocerá el nombre de quién será él o la triunfadora? Pues esperamos poder hacerlo la misma noche del tres de septiembre. Yo me había quedado con la información de que Morena y sus aliados darían a conocer el día seis. No sé si ya habrá cambiado, porque sabes que estamos tan inmersos en este tema sumidos de cabeza que escucho, veo y leo los temas en los que estoy metida, pero no me da tiempo de ver. A lo mejor estoy confundida, ya es el seis. Pero nosotros sí queremos darlo a conocer el mismo tres y para eso nos estamos preparando. Bueno, yo ya terminé mis preguntas, agradecerte Alejandra pues tu información y pues estamos muy atentos y decirte además ofrecerte que aunque somos un canal de comunicación relativamente pequeño, pues estamos a las órdenes de ustedes si quieren hacer algún señalamiento, alguna aclaración, algún anuncio, hemos tratado de seguir pues toda, todo el proceso desde el principio, hemos dado a conocer quiénes son, cuándo van a ser las fechas y tenemos la intención de transmitir pues en la medida de lo posible los foros. Esa es un poco lo que nosotros pues te decimos sobre esto y ya. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos el espacio para informar y darle tranquilidad y certeza a las personas interesadas en el proyecto o no interesadas pero de conocer el trabajo que estamos haciendo. Alejandra, pues reitero lo que te decía Jaime, estamos aquí a tus órdenes, estamos realmente con mucho interés en este ejercicio democrático y pues creo que va en juego pues la, la sobrevivencia de muchos y la sobrevivencia de la democracia en México. Entonces te agradezco mucho Alejandra, tu tiempo, sabemos que estás súper ocupada pero nos hiciste una gran distinción Alejandra Latapi. Muchas gracias, coordinadora del Frente Amplio por México. Muchas gracias Ale. Gracias Tere, comisionada. Comisionada. Y gracias a ustedes porque durante todo este tiempo han dado una batalla por la defensa democrática de manera sostenida, permanente y yo también se los agradezco muchísimo. Gracias. Estamos mismo barco Alejandro. Gracias, un abrazo a ustedes. Muchas gracias y gracias por escuchar el día de hoy este programa especial con la comisionada del Frente Amplio por México, Alejandra Latapi. Hasta luego Jaime. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.